Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con otro video más. Hola, hola, hola. Antes de comenzar quiero mandarle un saludo a María López de allá de Estados Unidos. Saluditos, Dios de la bendiga. Que nos quiera la bendiga mucho y un abrazo, un fuerte abrazo. Exacto. Bueno, pues, buenos días. Al principio del video va su saludo. Sí, mire. A mí me pidió que la saludara y después a mí se me olvida. A mí también me han dicho, pero... Y a Paola de Colombia. No me acuerdo los nombres, pero a todos los pretendientes. Eso. Bueno, digamos, pues. Es que era para comenzar algo diferente el video. Digamos, pues. Va. Ahora no me acuerdo que hay bastantes que me han dicho, pero... Ahí les voy a mandar un saludo en general a todos los que me miran. Eso, chino. Luchi. Dígame. El día de hoy vamos a hacer una entrega aquí con aquella señora. Que dice que es padre y madre para su hijo. Ella fue afectada por la inundación aquí en Jabalí. Exacto. Así que ahora ya se hizo un video donde ella pedía una cama. Gracias a Dios. Unos inscriptores ya se comunicaron aquí con los patos ojos y se le va a hacer la compra. Pero hasta hoy en día lo que se va a hacer es entregarle efectivo, un efectivo para que ella pueda solucionar los, no sé qué cosas tiene ahí. Si quiere comprar víveres o todo eso, pues lo puede hacer con este dinero. O si le guste el corcho, no sé de lo que había dicho la otra vez. Lo puede comprar también. Exacto. Bueno, pues ahorita vamos a ingresar a la casa de... No sé cómo se llama, no me acuerdo mucho. Pero ahorita vamos para allá. Si no recogimos la moto de una vez. Buenos días. Hola, hola Pepkicola. Buenos días. Buenos días, buenas noches. Platique. Hola, buen día. Vengan para acá, ven aquí. Se vea porque si no se ve muy oscuro. Se mira muy oscuro. Ajá. Exacto. Antes que nada, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pues está aquí descansando porque la verdad no hay nada que hacer usted. No, mamá. ¿Ayer? ¿Quién trabajó? Pues no, solo hay una señora ahí hacer un poquito de oficio. ¿Y ya su leña la vez pasada? Ya lo vendí como usted sabe que día a día se necesita dinero para ir comiendo. ¿Pues lo que es que le ha dado y entrante ahí? Ha tenido bastante, pero como yo lo vendí por manojo. Día a día se ha ido vendiendo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Pues me emite. ¿Alguna vez le has regalado dinero? No. Pues la verdad no. ¿Qué pasaría si alguien niñera del cielo y dijera el niño viendo la situación de usted? Tal vez no es así. Le voy a poner un ejemplo. Y le regalaríamos mil que están aquí y quieran. Ustedes no se caja. Ok. ¿Cómo se llama? ¿Llora o no llora? No, de alegría. De alegría, sí. Sí, claro. De alegría, sí. Y lo primero que dijera uno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque no tan fácil llega una persona y le dice a uno tener, pero ni Dios te cae. Ni la familia, ¿verdad? Ni la familia, porque yo tengo familia. No es hablar, pero yo no cuento con mi familia. Es cierto. Tengo mis hermanos en la otra colonia. Ellos tienen sus casas allá. Tienen casa, yo no tengo casa. ¿Tiene nada? Aquí no es mío. Sí, sí está posada. Ajá, ellos sí tienen sus casas, ¿verdad? Mira, pues. Como dices, ¿qué? Se haría el dinero, una parte para comer y una parte para algo que uno necesita. Muy cierto. Porque siempre se necesitan cosas en la casa. Muy cierto. Sí, es cierto. A veces uno no las compra por falta de dinero. Ustedes, ¿verdad anteriormente? Sí. ¿Tiene su cuestión, verdad? Sí. Ya está. Ya está tirado, ya no se logró. Ya no, sí. Ya no lo arrastré porque si usted lo va a levantar, yo. No, pues, ¿verdad? No se puede quemar porque como ha llovido se mueve. No agarra huevo. Sí, pues. Hay que quemarlo con agua, entonces. Es cierto. Mira, pues, mira, pues. Yo, por favor, le digo suponía. Con agua, eso es la cosa. No es eso, pero el que sea, tiene que estar por donde le pongo el calamano. Ah, qué suena. Entonces, ahí entiendo una persona que le mandó ahí una ayudita, ¿verdad? Como le digo, el que sea un quechal donde se sale es para un quechal de plantilla. Ya sirve para el molido, ¿verdad? Cuando no hay, hace falta, ¿sí o no? Sí, hace falta. Ahorita nosotros le vamos a hacer una entrega a usted de una persona que el odio. Y usted le va a dar ese agradecimiento a ella o a él. Ay, ¿cuánto mami? Críame. Críame, aunque le regale un centavo a uno, ya sí. Ah, de dinero, ya. Ya está grande el niño, ¿verdad? Ya está grande, ¿verdad? Sí, pues. ¿Quién es su hijo? Es mi hijo. El único varón. Está durmiendo. Ah, por donde la sala. Ay, no, allá está, mi hijo. ¿No se durmió? Ah. Ya no se durmió. Bueno, ¿cuál es su hijo? ¿Cuál es su hijo, señora? Sí, el 4. Ah. ¿Y usted solita va? Yo solita. Yo ahorita he tenido algo malo, así que mucha diarrea y no me le paran. Ay, no, y eso es malo para ella porque está pequeña. Y me dice la gente, va a comprarle un desparasitante, pero no, de esos días, 10, 15, ¿verdad? Porque no le hacen nada. Bueno. Me dicen comprarle un combatrin que vale 80, 90 al fracito, pero ahorita de dónde, les digo yo, si ya no tengo trabajo. Entonces no puedo. Solo con pastillita la voy aliviando. Dos, tres días me está buena y vuelve a lo mismo. Dice, porque mucha lluvia, mucha lluvia. Y se alborotan las lombrices. Sí, se alborotan las lombrices. ¿Usted cuando iba a trabajar a la caña, ¿con quién los dejaba? Pues aquí con la vecina que ella me los cuida, ella me los cuida en tiempo. Sí, pues. Pero le cobra. Ay, sí. Dale, ahí se paga. Ah, bueno. Se va pagándole la cuidada de ellos. Por la comida también, ¿verdad? Que hoy en día no tan fácil le hacen un favor de regalar. Sí, pues. ¿Usted sabe qué es lo que hace mi esposa cuando están aquí con diarrea? Denle aceite con limón y miel, limón y sal. Sí, ¿verdad? Y dos cucharadas, porque a veces se le pega en la toma. Yo ya la llevé a sobar del cuajo, tenía botado el cuajo. No, pero denle eso, porque a veces por el empacho es. Si no, denle ese tiburón. Y ajo. Un ojito para ver. Bueno. Es de Romario. ¿Cuánto tiempo lleva, Dairi? Digo, ¿no? Seis. Seis. Mire, pues. Tenemos una ayuda aquí de parte de Adela Aguilar y Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ajá, son esposos. Tocayo. No, ¿sabes a los nombres? Reyes. Ah, Reyes. Ajá, es de Adela Aguilar. Reyes y Miguel Ángel. Adela Aguilar y Miguel Ángel. Adela Aguilar y Miguel Ángel. Tocayo. Ellos le mandaron una ayudita aquí al señor presente. ¿Cómo se llama? Disculpa, se nos olvida su nombre. Adela. No, ella. No, hombre, ella. Yo me llamo Aura Magalí Sánchez. Aura. Aura. ¿Cómo le dicen a usted o cómo le...? Solo Aura. Doña Aurita. Jejeje. Solo Aura me dice. Aunque sea para dar un bote de aceite o dos libras de arroz, le va a alcanzar. Pero le va a alcanzar. Y si no se acuerda, no pasó. Ok. Ahorita le van a dar la sorpresa. Voy a sacar de unos 100 quetzales aquí. Aquí. Solo voy a contar todo porque se tienen que sacar el resto de cuatro personas. Sí, pueden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, voy a sacar 100 quetzales para ellos. Y eso lo veo contado, Roma. Y eso lo veo contado. Es todo para usted. Ay. Pero mire que gran bendición. La verdad que sí. Es algo que uno no se espera, ¿verdad? Muchas gracias a las personas que tienen buen corazón, ¿verdad? Y mal lo hacen por los niños porque dicen que donde hay niños hay bendiciones. Exacto, doña Abra. Y que Dios se los siga multiplicando más. Sí, así es. Es todo lo que les puedo decir porque que yo se los vaya a devolver o se los vaya a pagar, la verdad no puedo, ¿verdad? Será Dios el que los multiplique y les siga dando más. Exacto. Por lo menos ahí tiene para llevar, aunque sea, a comprar algo a la nena por lo que tiene. Ahora sí, mire, ya le cayó la gran bendición en este hermoso día. La verdad que sí. Siempre y cuando le defiende a Adela, Aguilar, Reyes y su esposo también. Miguel Ángel. Muchas gracias a los dos por apoyar a doña Abra, que Dios me los del día. Muchos saludos ahí al tocayo. Eso. Así es. La verdad se le agradece bastante a esas dos personas que se acordaron aquí de... Sí, la verdad que sí, porque yo ni me lo esperaba, ¿verdad? Ya que el otro día ustedes tomaron un video, pues supuestamente yo lo hice por rechazado, ¿verdad? Dije yo. O sea que ustedes se perdió la esperanza. No, no lo subieron, dije yo, porque la verdad ya pasó bastante tiempo. Aquí está, cuando lo subieron, se lo va a mostrar. Ya pasó bastante tiempo, dije yo. Sí, porque el niño llegó a preguntar a cada vez, ¿verdad? Sí, él me dijo que preguntó y le digo yo, ¿para qué estás preguntando, mijo? Dejalo, si ellos saben lo que hacen. Claro, haz. Si lo hacen, bueno, y si no, pues, ¿qué vamos a hacer? Le dije yo. No, mamá, es que yo les pregunté. Me dijo, ay, dejalo, le dije yo. Un día tiene que salir o si no sale, pues, ahí estamos. Y miren, gracias a Dios. Y salió. Y gracias a Dios salió, pero la verdad que cuando menos lo esperamos. Solo es cuestión de tiempo. Se le ha caído. Ahorita la levantó. Ya la moral, ya se le había caído. ¿Qué dice usted con arriba lo que tiene que estar? No, pues, salvo, aunque sea para comprar un arroz de maíz. Sí. Mire, ¿quién es esta señora que está ahí, ves? Ajá. Que esa señora no la conozco ya. Yo. Vaya, vea, ahí está el video, ves. Ahí se subió el video, ves. Lo que pasa es que tarda un poquito en subirlo, sabe por qué, pero tarda un poquito, no? Sí. Lo que pasa es que es demasiado. Es la menopausia. La vida. Mírenselo. Hay muchas personas, ¿verdad?, que necesitan ayuda y de todas, no todas pueden recibir al mismo tiempo. Muy cierto. No, pero siquiera que no tarde o temprano, pues, no tendremos la fe. Y algunas personas se compadecen más de otros casos, otros de estos y poco a poco. Sí, no le pueden mandar a todos de un solo. Gracias a Dios que recibió ayuda y a estos esposos que Dios les multiplique muchísimo. Sí, como le digo, que Dios se los pague, ¿verdad? Porque yo no se los voy a poder pagar. Mire, pues, mándale un gran abrazo. A Adela Aguilar y a Miguel Ángel. A Tocayo. Eso. Gracias. Es que todos los Migueles somos de buen corazón. También a Adela Aguilar, que Diosito lindo me la bendiga. También a ella. Exacto. Pues ella se conmovió al ver su caso, ¿verdad? Sí. Más las personas hablan de que cómo ella estuvo en el cañal y de todo eso, cómo cortó caña. Primero Dios, esperando que vuelva al trabajo. ¿Verdad? Ya vive la cafra ya, primero día. Sí, ya son tres meses los que nos vienen quedando. Ya por ahí por noviembre empieza, ¿verdad? Noviembre. Ajá. Sí, exacto. Es duro, es duro, ¿verdad? Pero la cosa es ganar cosas para la comida. Sí, es trabajo, tener trabajo. Porque de ahí. Ahorita aunque yo quiero ir a trabajar, pero nadie me dice que hay trabajo. Sí, en otro lado no dan. Lo bueno que ahí la reciben ustedes. Y a la bananera no me voy, porque miren la hora que se van y la hora que vienen. Si no tuviera hijos, me fuera. Pero por ellos no me voy. No, está chiquito. Se va uno de mucha madrugada y viene muy noche. ¿Y qué le da de comer? Ya descuida a sus hijos. Bueno, eso sí, ¿verdad? Pero entre más tarde es el cuidado, más hay que pasar. No, hoy no. Y como son chiquitos los dos, hay que tenerlos con mucha ciudad. Y hoy con tanta enfermedad que hay. Ay, sí, usted. Ya da pena andar en la calle. Pues la verdad quiere ganas, amigo. La situación de aquí de Aura. Que Dios bendiga a las dos personas. Y pues dejamos este video hasta acá. Nos vemos hasta la próxima. Y pues bendiciones. A las dos personas y saluditos para ellos, ¿verdad? Así es. Dios los bendiga. Así que adiós. Adiós.